Las mujeres han escrito siempre, desde todos los siglos de la historia, aunque escribieran cartas, aunque escribieran pequeños poemas que guardaban en su cajón. Es cierto que entramos tardíamente en la escena literaria. Hay un ensayo muy interesante de una escritora española, Carmen Martín Gaité, que se llama Desde la Ventana, y ella argumenta algo muy curioso, que las mujeres vimos históricamente el mundo desde la ventana, o sea, desde el encierro y lo que podías ver cuando te asomabas, no ibas a las batallas, no estabas en la vida pública, no tenías voz. Fuimos completamente ignoradas y silenciadas. No importaba si una mujer escribiera perfecto o lo que fuera, o sobre lo que fuera, no se hablaba de ella, era como si no existiera, era un secreto muy bien guardado. Las mujeres no somos violentas, claro que somos violentas, y podemos ser terribles, y ojalá, y sí, y fuertes, y yo a veces digo, escribo porque así puedo, si quiero dar un puñetazo en la boca a alguien, ¿no? Y pues ojalá las escritoras de hoy lo puedan aprovechar. Algunas que están apenas empezando a escribir, ya lo están aprovechando, están siendo muy bien recibidas, muy elogiadas, muy premiadas, pues ya era hora. No sé qué vaya a pasar con el tiempo, porque yo sí creo que la literatura es un reflejo de la experiencia y de la capacidad de, claro, de imaginar y fabular mundos, aunque no hayas estado en ellos. A mí me hace sentir que vivir la vida es escribir. Lo he vivido con mucha intensidad en este encierro solitario, que significa estar frente a tu máquina o a tu computadora o a tu cuaderno. Escribir es trasgresión, siempre, porque quieres saber algo y tus personajes también quieren saber algo. Hay una trasgresión de la normalidad y de la quietud. Entonces, en ese sentido, espero que siempre sea provocación y que la provocación siempre esté de moda.